El carro ya se paró, ya está cayendo la tarde Y yo presiento, teniente, que va a sudar pa' llevarme Mira, rojo, no le busques, te voy a soltar las manos Pero me dices tu nombre, y a dónde iba el contrabando Ya me arrancaron las plantas, y me amarraron las manos Y con tantas calentadas, mi nombre se me ha olvidado Escapaste de Chicago, y también de Nueva York Y aquí me llega un reporte, que te robaste un avión Me acusan de muchas cosas, pero nada han comprobado Ni siquiera traen mi nombre, de plano andan despistado Ya deberían de saberlo, somos casos diferentes Yo soy hombre natural, y a ti te hicieron teniente Ya puede usar su pistola, ya logre soltar mis manos Ahora que estamos parejos, lo noto que está temblando